Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y eso como una gozadera Miami me lo confirmó Y en el roco cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y se ponen la gozadera Y se ponen la gozadera Miami me lo confirmó Y en el roco una bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Juan mexicano ya repito Como a ti Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Marquete, Toni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Oh, esa como la gozadera, Miami me lo confirmó, que en el roco caminchuela, Puerto Rico me lo regaló, y nada más amores me requiere, un dominicano y aléctrico, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe estamos hoy yo. Y si como la pasarela Miami me lo confiérmalo Ay, en la roja con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me la queda La mexicana ya replicó Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos todos Hay los parceros y las parceras Vamos, vamos, vamos Esta es la que hay, papá Dime lo hacemos Motif Ahora sí Nadie en la vaga de aquí Ponle ahí No, 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 no Chimpú No, 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 no Gusto azul, mi vida rollo Motif Yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que Lo mejor que suena a vos No, no, no No, no, no. Te lo dije Toy ¡No, no! Gracias por ver el video